Buenos días señora, cuéntenos quién es usted y por qué se encuentran aquí. Hola, mi nombre es Luciana Caro, soy acompañante terapéutica y lo que estamos exigiendo en este momento es el pago de nuestros honorarios. Venimos trabajando todo el año y no se ha podido cobrar ningún mes. Esta cuestión no es solamente cuestión de la pandemia, ya venimos de años anteriores con un muy mal manejo desde Iofa, desde Jesús María. Entonces no culpemos a todo esto por la pandemia. Necesitamos cobrar nuestros honorarios. ¿Cuántas personas se están viendo perjudicadas por esta falta de pago? ¿Tienen idea? Nosotros tenemos un grupo de reclamo de Iofa y somos bastantes, somos más de 50, 60 profesionales que solamente conforman el grupo. Obviamente que hay muchos más fuera del grupo, pero no todos asistimos. Obviamente algunos tienen otras obligaciones y por esas razones no se han podido llegar. ¿Esos 50 profesionales son todos de acá, de Jesús María y Zona? Sí, 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 sí. Son todos profesionales de acá, de las zonas, que se encuentran en las mismas situaciones o en situaciones similares. Recuérdeme entonces, ¿cómo es la realidad del pago? ¿Hace cuánto no cobran? Hace cinco meses que no se está pagando a los profesionales de la zona. Puede haber habido algún que otro pago a algún profesional, pero la mayoría, más del 80%, no está cobrando sus honorarios este año. ¿Han tenido contacto con la gente de Iofa para que les diga por qué y si se puede subsanar la situación? Con este tema de la pandemia se hace un poco complicado. Yo personalmente he llamado por teléfono a varias delegaciones de la provincia e incluso a la delegación provincial en Córdoba y no he obtenido respuesta. He mandado mails, he empezado a buscar números de teléfonos que tenía de situaciones anteriores. He llamado y no me he podido comunicar. Cuando ustedes se refieren a profesionales terapéuticos, ¿estamos hablando de qué tipo de profesionales, qué prestación realizan? Nosotros trabajamos con pacientes con discapacidad. Tenemos fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicomotricistas, entre algunas de las personas que conforman el grupo que tenemos. Se habla de la posibilidad de un paro en el caso de que no logren percibir durante medio año sus salarios. ¿Es factible esto? Sí, 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 sí. Estamos pensando en cortar, lamentablemente, en cortar las sesiones con nuestros pacientes y es algo que lo hemos consultado con las familias y gracias a Dios tenemos el apoyo de las familias porque ellas también se sienten perjudicadas por esta situación. Muchas gracias. De nada.